En Naucalpan, Estado de México, inició sin filas y con poca participación la vacunación para adultos de 30 a 39 años contra la COVID-19. Esto en el parque Naucal y el ingreso fue inmediato y cientos de sillas lucieron vacías. Los organizadores del gobierno federal del Estado de México y del ayuntamiento de Naucalpan hicieron un llamado a la comunidad a recibir la vacuna. ¿Nadie ahí? Nadie.